Un cordial saludo a todos los amigos televidentes de Fama Canal 29, que Dios los bendiga. Hoy estamos dándole gracias a Dios que nos permite tan grande privilegio poder hacer este agasajo en la celebración, en esta fecha tan especial como lo es el Día del Niño. Quiero agradecer la presencia del licenciado Germán Castillo, gobernador departamental de Santa Rosa. Es un privilegio tenerlo con nosotros haciendo esta celebración. Agradezco también al Ministerio de Cultura y Deportes realmente por ese apoyo, ese respaldo incondicional. Gracias al Consejo Municipal por ayudarme a hacer esa gestión, a poder ir a Guatemala a tocar puertas. Y especialmente a los padres de familia de este veo municipio de Tazisco. Que Dios bendiga los corazones de sus hijos y como alcalde municipal queremos decirles que estamos para servirles. Estamos para hacer lo que Dios manda de la mano de Dios. Que Dios me los bendiga y muchas gracias. A todos los televidentes que nos sintonizan a través de este canal 29. De los cuatro municipios que conforman la parte costa de nuestro departamento. En esta oportunidad pues compartiendo con el señor alcalde municipal, toda su corporación municipal. Esta alegría que trae el Vice Ministerio de la Cultura y la Recreación. En donde no está de más recordarles que estamos celebrando también el Día del Niño. Así también hacerle conciencia a la gente que nos está sintonizando. Que vengan, que traigan a los niños para que se vengan a divertir. Que vengan a recrearse, que vengan a sacar su energía, a sudar. Que vengan a participar en donde hay presencia también de un payasito en donde va a estar haciendo concursos. Esta actividad es precisamente para los niños y las niñas. Y que las personas adultas pues también vengan a compartir agradecimiento especial también al alcalde municipal. Que ha socializado estos temas en donde se interesa por nuestros niños y por nuestras niñas. Este día ha sido muy arduo. En donde yo he dado acompañamiento a muchas actividades. Y pues estamos culminando con la participación y convivencia acá con los niños. Los niños son el futuro de Guatemala y tenemos que invertirles tiempo a ellos. Así que agradecimiento especial y a todo el pueblo de Tazisco, Santa Rosa y a los pueblos circunvecinos. Pues un saludo muy especial de parte de mi persona como gobernador departamental. Muchas gracias.